Es un amor letal, es un amor total Es un amor letal, es un amor Mi barco y mi mar, mi espacio sidera Tu calma es mi ansiedad, eres mi amor La soledad, no me dejo mirar Que eres en realidad, el agua clara en paz Un ángel celestial, mi mujer ideal Eres mi loco, todo, 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 todo Y por ella, muy loco de amor Y yo, por ella, daría mi vida sin pensar Y por ella, por un momento de su amor Y yo, por ella, lo dejaría todo atar Es un amor letal, es un amor total Que me consume por fuera y por dentro Es un amor letal, es un amor total Que me consume de amor y deseo Y este es el impacto de la cumbia Un amor total Un amor total Es un amor letal, es un amor total Que me consume por fuera y por dentro Es un amor letal, es un amor total Que me consume de amor y deseo Que me consume de amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Conejo, Dani, Mauro, Desconocido, Cigarro, Chicharro, Margarito Másquez, la bala de antaño, Los viejones, así como el extraño viejón, La Varga Pungueta, organización, Y valido siempre, Paesto Cedar Juárez, Juanito Solidero, Manila Palma, Navarra Sunida, Chachi, El famoso Blanquist, Ramiro Jalé, Hugo Anitta, Jensi Semarán, Marínez, El famoso Blanquist, Ramiro Jalé, Hugo Anitta, Jensi Semarán, Margarito Másquez, El famoso Blanquist, Ramiro Jalé, Hugo Anitta, Jensi Semarán, Margarito Másquez, El famoso Blanquist, Ramiro Jalé, Hugo Anitta, Jensi Semarán, Margarito Másquez, El famoso Blanquist, Ramiro Jalé, Hugo Anitta, Jensi Semarán, Margarito Másquez, El famoso Blanquist, Ramiro Jalé, Hugo Anitta, Jensi Semarán, Margarito Másquez, El famoso Blanquist, Ramiro Jalé, Hugo Anitta, Jensi Semarán, Margarito Másquez, El famoso Blanquist, Ramiro Jalé, Hugo Anitta, Jensi Semarán, Margarito Másquez, El famoso Blanquist, Ramiro Jalé, Hugo Anitta, Jensi Semarán, Margarito Másquez, Puedo olvidar, tu recuerdo aún lo llevo, cada día más y más Descaricia tu olvido, aunque estés con alguien más El sabor de aquellos besos, dulce voz harán capaz Pero cada que te veo, mi alma sufre por tu amor Y mi corazón aún llora, llora, llora de dolor Llora, 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 llora corazón, llora, llora, llora por tu amor Llora, llora, llora corazón, llora, llora de dolor Llora, llora, llora corazón, llora, llora por tu amor Llora, llora, llora corazón, llora, llora, llora Música Ha pasado veinte años y mis ganas pintan más Y serinas son tan ondas que no saldrán jamás Y aunque pasen mucho tiempo y veinte años vengan más Yo te seguiré queriendo por toda la eternidad Lola, llola, llola, llora, corazón Y ya se llama por tu amor Y ya se llama por tu amor Y ya se llama por tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.